Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Assassin's Creed Odyssey Puede que hoy sea el último vídeo de la serie, hoy creo que terminaremos todas las misiones principales Y puede que lo dejemos aquí, si es necesario subiremos algunas misiones secundarias llegando hasta el nivel 50 y demás Pero en principio puede que hoy sea el último vídeo, así que... ¡Al lío! Bueno, vamos a ir a partir el pan, ¿vale? Vamos a ir haciendo un poquito de limpieza general A ver, ¿dónde estamos? Aquí hay uno cerca Vale, vamos a ir primero a ese de 200 y pico Ah, bueno, pues... Ella juega los sin 4, tío, y tú cuando ya no estés se los robas y ya está, tío Sí, está muy bien, tío, un omen... Ese omen está muy bien A ver, despeja los barracones, despeja el fuerte y despeja, vale Acabo con todas las guarniciones de lagos, vale ¿Qué hago, tío? ¿Qué hay que hacer? Eeeeh, no sé qué hay que hacer, tío Solo hay que ir a... de... a ver, se va a ver, esta misión ya está increíble Vale, pero la cuestión es... ¿Qué tengo que hacer? ¿Liar la parda aquí del tirón? No sé si lo que les conoce directamente es... Espeja los barracones, no sé si se refiere a hacer limpieza de gente matándolas O a qué se refiere, la verdad Pero bueno, vamos... si fuera así, vamos a intentarlo Vale Pegando menos... no sé... ese creo que era el capitán, ¿no? o no... No sé... ese creo que era el capitán, ¿no? o no... Vale, a ver... esto no está limpio Sí, sí, hay gaza, sí, se le robaron a Jefael No puedes despejarnos, pero quedan guardias de lagos en el campamento y en el fuerte Ambos en el bosque del matute Vale, pues si lo hemos hecho bien Vamos a... vale, perfecto, 100% completo eso Vamos al otro sitio Vale, eso lo que había que hacer es liar la parda y ya está Vale, Jefael no está disponible porque sigue estando en una... en una región peligrosa Vale, vamos a ir primero a la de 600, a la de la derecha Vale, vamos a ir primero a la derecha Eh... tranquilo Deve que la fuerte de la boca del matute... vale Menos mal que Phobos corre un poquito, ¿sabes? Porque a este paso termino mañana la historia Pues sí que está lejos, loco Nessie de Freshy, muchísimas gracias por el follow Bienvenido o bienvenida Ahora tienes licencia para mancar, aunque no te lo ha saltado la notificación No sé por qué motivo Pero muchísimas gracias por el follow Porque hay muchísimos, tío Hay muchísimos, loco A ver No, tío, ya la gasto Madre mía, por la caraja ¿Te bajas de la piedra? Joder, tío Tiene un nivel bastante importante Él nota solo por ahí en plan Cubríos Venga, nos vemos Vale, perfecto Vale, por ahí hay un arquero El cual vamos a buscar primero ya del tirón Si pudiéramos, claro Lo ideal Vamos a liberar Vamos a liberar a este señor Vale, que se pelee el animal con todos ellos Estos dos parece que están aquí Bueno, esto daño porque uno se ha pillado Tenemos aquí al mercenario de antes Tenemos aquí al mercenario de antes Vale, que me lleve por medio, me da igual Vale, esto está listo, ya me ha dado a todo Vale, todo completo Simplemente habrá que hacer una pequeña limpieza Vale, ¿por qué? Un mercenario Vale, ahora en principio no me ve Voy a acabar con ese mercenario Y nos vamos a la siguiente zona Para que esto ya está limpio Vale Vale, ¿uno más? ¿Uno más? Por favor No, no, no Vale, ahora sí Con el poder este que está súper roto Vale Vale Vale, voy a esconder un poquito No pasa nada Y ahora en cuanto suba la vida Vamos a tener que ir a aguantar Hecho ya No, no te vayas, loco No te vayas bien para que andas No te vayas bien para que te impares otra vez Bueno, pues sí Si me vas a dejar, sí Hace unas esquivas un poco más raras Vale, al último sitio Vale, al último sitio Ven para acá, fogos Vale Al lío A por la última Que hay que achucharle a la historia ya Que nos ha ocupado más tiempo Del que queríamos esperar Vale, es lo mismo, ¿eh? Un campamento que vamos a descubrir ahora Esa interrogación Vale, no, un campo de ventana Es un fuerte, ojo El fuerte, al fin Vamos a guardar Buscaré una entrada discreta Vale A ver qué narices hay por aquí Vale Vale Vale, ahí también es un animal Que nos puede echar una mano Es un oso Vamos para allá Vamos a reventar eso Vale Vamos a reventar eso Eh, nos vemos Que si yo he puesto la habilidad de patada espartana, realmente es para que yo le pegue una patada espartana a alguien y me haga un bodyblock imaginario. Mira, bodyblock imaginario. Hombre, menos mal. Hasta luego. Vale, vale, para atrás, que nos revienta, por la tontería. Vale, vale, vale. Vale, necesito ver dónde está el Capitán. No lo veo. ¿Te arrepiento? ¡No lo veo. No lo veo. ¡Es importante! ¡Justo, en la cara! ¡Gracias! Ahí está, ese yo creo que ya está conectado efectivamente. Y nos falta el último, que yo creo que no habrá problema ninguno. ¡Fuera! Vale. Ahí tiene que haber algo más. Tiene que haber por ahí algún colega. Vale, hay un Polemarca, que no lo he visto. Vale. Vale, ahí hay esto, una alarma... Vale, hay gente por ahí. Vale, perfecto. Todavía queda un poquito más de limpieza. Bueno, volvemos a llamar a los exterminadores, ¿no? Vale, aquí hacen un sacrificio. Voy para arriba... a silenciar o colocar una trampa. Vale, perfecto. Ahí se va a liar parda ahora. Voy a empezar a luchar con el de arriba del tirón. Vale, perfecto. Están los dos para acá. Pronto, presentamos a eso. Lo voy a poner pequeño en el de arriba del tirón. Me gusta eso, eh. Que realmente al final no salga. Vamos. Va, este tiene que estar muestro ya. Vale. Eh, hijo de ! Es que hay otro mercenario tío, que nos están persiguiendo, claro no, nuestra cabeza tiene un precio. No me gusta esto tío, de verdad, me odio tío, que puto coraje tío. Me parece fatal. Me parece fatal tío. Fatal. Me parece fatal eso tío, que haya un bodyblock imaginario, es una mierda, porque si yo he comprado la habilidad de patada espantana, vamos, curame rápido, es realmente para que joder, para que yo pueda tirar a esa gente tío. Venga, date prisa, que vamos a reventar a... vamos a ir a por el marco, a por el marco, ¿vale? Y ahora mientras que entras ellos, mientras que... Mientras que llegan ellos, y no, venga tío, date prisa loco, que mal se mueve tío, que mal se mueve. Vale, eso está listo ya. Vale, quitamos el escudo. Fuera. ¡Madre mía! ¿Qué piñazo de mojada ese? Vamos a terminar. Sin gastar nada más. Vale, eh... ¿Qué más hay que hacer tío? Todavía queda más gente ahí tío, ¿verdad? Joder. Vale, estaría arriba el polémar KS. Vamos a parar entonces, joder. Vale. Tengo que estar ya me derrida. Vamos a parar. ¡Venga! Vale. Cualquiera que nos podamos quitar del medio Vale, ya está muerto Vale, ya tenemos el pet al fuerte del bosque, vale, está hasta aquí también Ah, era sin problemas Vamos a limpiarlo, vale, ahí hay un para saquear Tiene que haber, ahí hay otro, vale, y tiene que haber, tiene que haber otro ahí por ahí cerca Vale, ya lo he visto Vale, tengo ya todo señalado Voy a hacer limpieza ya Vale, arriba, arriba Voy a hacer limpieza, eh, necesito ya Ya, que estamos por aquí, que hemos hecho bastante limpieza Ya te he visto, tío Nooo Bueno, por lo menos nos hemos quitado del medio Ahí ese mercenario Vale, esto aquí Y este pavo ahí arriba no me va a dejar que yo le meta fuego a esa localización ¡Xiesto! 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 Joder, un fuerte que me dan 28.000 de experiencia, hombre, o 18.000, ojo, hay que cogerlo, eso está claro, a ver, el lanza ya está mejorada, vale, vámonos para acá, venga fuego, date prisa. Vale, quiero pensar que están en la misma isla, si no deberíamos haber hecho un viaje rápido. Creo que no va a estar en la misma isla, eh, me da a mí que no. Vale, sí están pero están al final, vamos a hacer un viaje rápido y saltamos allí directamente. Vale, tú sabes que pasa Zartin, tío. Que yo al final... no juego a lo que la gente me pueda ver tío juega lo que a lo que me gusta y juego a algo que creo que me lo puedo pasar bien tío porque efectivamente efectivamente porque si yo quisiera jugar algo que me viera la gente tío yo hubiera entrenado a muerte con el fortnite pero mi pregunta más más clara y más lógica será muy bien cuando se acaba el fortnite que yo juego a lo que me gusta y yo espero que la gente me siga por lo que yo soy por lo que soy por lo que nos reímos en este caso es un tema serio y ella pues supuestamente las últimas horas de juego de el assassin creed no ha habido todavía ningún tema trocho ni nada en lo que podamos hacer elegir uno porque tú sabes de más que yo me pongo la gafa y me pongo a hacer aquí el canelo pero pero bueno ahora vendrá el real redemption y lo traeré también me vean siete me vean dos así que tío ya te digo yo lo hago yo lo hago por mí y por y por mi manera de reírme y pasarlo bien tío así que que me vea quien la apetezca porque lo hago de la mejor manera posible tío y y si juego a juegos que me siento a gusto al final estaré mucho más a gusto que si a ver subes loco que te está costando la vida no me está dando el juego me la está dando me está costando un trabajito y escalar que flipas venga tío vamos a callarnos un mes ha muerto ha muerto esto se complica un miembro del culto menos lo veo claro lagos fue un buen amigo antaño si hubiese estado allí lo siento brásidas pero lagos se unió al culto se lo buscó ejecutas al mercader en público ignorándome y ahora a lagos si estuvieses a mis órdenes al final vamos a tener que matar a brásidas ya no lo estarías yo no sigo órdenes actúo según creo he hecho está imagino que querrás informar a esparta pronto no los reyes lo dejaron muy claro de ocia debe ser sometida y esparta ganar los laureles en las olimpiadas hay mucho que hacer fiel mi rica tan obstinada como siempre espero que recuperes tu casa lagos ha muerto y hay que tomar medidas para evitar el hambre en esparta arcadia es segura otra vez nuestra cabeza no tiene precio ya podemos volver a viajar sin miedo sigamos con nuestro viaje lo estoy pensando estoy empezando a pensar en traer lo sin y el look it y online a ver si lo peto a ver juez jurado y verdugo 22.000 de experiencia casi casi falta un poquito más vale vamos a vamos a la siguiente misión vamos a el último enigma ojo que hay muchas cosas vamos a acompañar a esta la olimpiada sé cuál es tío ah lo he visto no tío no 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 el problema es que no tengo tanto tiempo tanto tiempo como para eso tío a ver dónde de narices estamos vale pues vamos a coger el caballo y vamos para allá si lo sé lo conozco pero no tío el lineaje además también tiene bastante tiempo y no hay muchos juegos nuevos que están saliendo súper chulos tío como para como para irme a un juego antiguo tío no lo mismo a lo mejor algún día traigo el loll para que me vayáis a manquear o el de héroes o de toro o algo así tío conquista no disponible estarán vigilantes debo tener cuidado no te creas pues mira yo no he hecho ni las clasificatorias un día lo mismo lo traigo en directo y hago las clasificatorias del loll gracias te digo soy un manquísimo total ahora cuando descubramos la nueva zona nos darán ya en nivel 36 seguro pues de puta madre tío pues ese día ese día le pegamos duro te aviso y ese día le damos ahí a muerte al lollazo a ver vale nueva región mesenia 900 subo no no subo falta un poquito más ahora cualquier cosita que descubra vale ahí hay un escondite de un jabalí gigante no me voy a parar ahora ahí arriba parece que hay algo voy a ir descubriendo alguna que otra zona de hecho tendré que descubrir ahora algún punto de sincronización vale no vale hay un punto de sincronización a 300 y pico tendré que ir aquí hay mucha seguridad pero ojo zarting una cosa una cosa es que la gente no nos vea y otra cosa es que tengamos siete quisiera mucha gente hacer un canal de variedad y tener a siete hippies ahí eh aunque sea solo con el propio ojo aunque no hable venga vale subimos de nivel a ver si conectamos a esa atalaya al final en un sueño lo que no me digas nada tío no no creo que haga eh donde esta la atalaya loco vale aquí no creo que al final haga nada tampoco tan 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 especial pero bueno un canal de variedad con siete personas ahí por lo menos si como en los serranos no 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 Se que me estoy desviando, pero sé que por ahí hay un barco, y mejor coger el barco que no nos mate el tiburón, maravilloso. Vale, ahí tenemos el barco. ¿Eso qué es, loco? ¡Hostia puta! Ese tiburón lo vendo por lo menos y me saco unas perras, ¿eh? A ver si me deja llegar, ¿sabes? Porque hay algunas barcas que se rompen, pero bueno, si tiene un tiburón... Espero que llegue medianamente lejos, ¿eh? Medianamente... Vale, me ha dejado bien, perfecto. Se ha abierto la cabeza con las piedras. Sube. Ahí está. ¿Qué hace, loco? ¿Borracho? ¿Joputa? ¿Qué quieres del gran campeón testicles? ¿No ves que estoy liado? Vengo a llevarte a las olimpiadas. ¿Olimpiadas? ¡Sí, joder! Voy a ser el campeón. ¡Campión! ¡Porque soy testicles! Claro. Al barco. No, no. Ahora no puedo ir. ¡Ahora entreno! Y no sé si me apetece montar en tu botecito. No tienes por qué estar nervioso. Te estaremos aplaudiendo. Bueno, y si no gano. Harán estatuas y escribirán odas sobre... ¡A las olimpiadas! ¡Me necesito! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Más le vale ganar. Vale, no está corriendo como un unicornio. ¡Vamos! ¿Y dónde está el nota? Lleva testicles a el ID. Vale, ¿y dónde está el pavo? Acompañar, campeón. Eh... ¡Ojo! ¿Y si yo fuera directamente para allá? Mi pregunta es... ¿Y si yo directamente...? Eh... Ahora mismo no encuentro ni dónde debo ir. Vale, para arriba. Está tocando la moral. A mí me pasó, tío, del embrague. Eh... Estaba llegando al sitio. Casi, casi llegando al sitio. Y... Metí embrague. Yo ya estaba notando que el embrague estaba separadito de... Digamos, de la... De la marcha. Ya estaba... Demasiado flojo. Llegué. Sí, sí, sí. El automod es un poco en plan... Porque tengo el automod puesto, pero... No por los tacos. Pero sí, ahí... No hay problemas por eso. Por eso te digo que yo... Acepto. Lo que pasa es que yo tengo que darle visto bueno por si hay algún comentario fuera de lugar, pero... Aquí se puede decir de esas cosas, tío. Eso es así. Eso es así. A ver, tío. A ver. A ver. Yo quiero llegar por aquí. Entonces, voy a... Vamos a inspeccionar la zona porque hay algo que no me cuadra. Ya te digo lo que te estaba diciendo, tío. Y... Oye, oye, oye. Y el embrague... Se me fue insultando. Hasta que al final se terminó de... Sacar el cable. Y es una putada. Es un putado. Bueno. Yo porque tenía seguro también estos riesgos. Llamé a la grúa y todo sin problemas, tío. Pero uff. Es jodido, tío. Claro, tío. Al final... Al final ya tiene... Espero que nadie me vea aquí. Ya tiene la papeleta... La papeleta... La papeleta hecha. El embraguito de las narices, ¿sabes? Ya el día te lo hace como tal. Está claro. Eso está claro. Que el día ya te lo... El día ya te lo apaña. Sé que me estoy yendo para otro sitio. Pero necesito que puedas ir. Que por aquí haya alguna atalaya. Por lo cura que no te vas cometiendo y llegar a... No te voy a limpiar las penas. Son mucho más severas de lo normal. Vale. Yo no quiero eso. Perfecto. Vamos a ver si hay un puerto. Ya vamos a la drastea. Y ya está. Yo no soy muy malito para esas cosas, tío. Soy un poco... Pato 7. Vale. Fuerte por aquí. Ahí tiene que haber una atalaya. Seguro. Vamos a ver si lo viene, tío. Pero bueno, ya está arreglado y todo, ¿no? Vale. Santuario de Olimpia. Por lo tanto, perfecto. Una atalaya. Vale. Miramos a ver si hubiera por ahí un... Vale. Vale. Valeus... Ahí arriba. Tiene que estar ahí arriba. Vamos o no por aquí, por el otro lado, pero... Me da un poco igual. Vale, en aquel punto Uff Eso tío, eso es chungo Pero bueno, el tiempo El tiempo que tal está por allí Te deja cuartel, sí, ¿no? Vale, ahí tiene que haber Ahí tiene que haber un puerto, seguro Tiene que haber un puerto, sí o sí Yo espero que haya un puerto Está por ahí escondido La leyenda de Zephi ¿Qué tal, tío? Ya haremos las misiones Esas Voy a ver Son misiones un poco secundarias Sí, hay una Hay una Hay una ola de frío Que viene ahora este fin de semana Vale, vamos a pasar del tema Vamos a ir a Vamos a ir a ver si hubiera Por ahí el puerto olímpico ¿Valgo? Vale Dipciina olímpica Vale, vamos a ir a ver si hubiera Ahí está, fogos Vamos Bien Vál Vál Vale Vale, por ahí tiene que haber algo interesante también Porque si no La calle montada no es normal Pero bueno Vamos a ver si hubiera Ya os digo Tiene que haber un puerto por ahí, tío Yo últimamente lo estoy cogiendo poquito Vale, no, tío No Bueno, aparte es que no me estoy cogiendo mucho de casa Por eso lo estoy cogiendo poco Pero sí es verdad que Que me movía bastante en temas con la moduga ahora, tío No, no, eso está claro Eso está claro Y yo ya te digo Yo he tenido Una 600 Una 7,5 Ahora tengo una 6,75 Y el problema es que no la cojo mucho Es por eso, tío Porque a mí me le da un poco de miedo, la verdad Entonces Lo mismo que acabaré pillándome una 2,5 Tipo scooter Y ya está, tío Vale, por aquí hay otra atalaya Sí, tío, voy a estar hoy hasta tarde A ver si soy capaz de pegarle un buen empujo a esto, tío Venga, tío Venga, tío Un abrazo, que vaya bien, eh Que vaya bien esa partida, tío Revítate los ojos ahí No quiero que me vean aquí No quiero que me vean aquí, por qué, tío Ah, es allí enfrente, tío Me he subido aquí pensando que era un edificio largo Es aquí, arriba Y vamos a mirar si hubiera por ahí ahora Un puerto Porque si no, nos va a tocar pegarnos un buen tute de barco Importante A ver Tiene que haber por aquí Tiene que haber por aquí, por Dios Un puerto Para ahorrarme todo ese camino No sé si lo hubiera, pero Lo mismo por ahí sí lo hay No lo sé, me está Me está jodiendo ese tema, eh Que no haya por aquí Que no haya por aquí un puerto Vamos a buscar a ver si hubiera algo por aquí Hay muchos barcos y no hay un puerto No me mola nada eso Necesito un puerto, tío Es que necesito un puerto, loco Vamos a ir para atrás Venga, vamos a ir para allá A ver si lo hubiera por ahí Si no, al final vamos a tener que coger el barco Y vamos a tener que hacer el viaje nosotros completo Qué coraje, tío Qué gilipollez tiene que llevar las notas Sin viaje rápido ni nada, tío Por lo menos farmeamos un poquito Espero que haya un milagro y que haya un puerto, eh Espero que haya un milagro y haya un puerto por aquí Si no, yo te doy otro barco de puerto Pues nada, ¿cuál hay aquí un puerto? Si señor, si señor Yeeha Vale, tenemos que pasar desapercibido Vale, ya vamos a la drastea Espero, espero que venga el compañero Espero que venga el testicle este El testículo Espero que venga Que venga para acá Vale, perfecto Vale, sí, sí, sí Lo hemos traído ya Muy bien Bueno, pues ahí por lo menos Caminito Un tiempo pequeño ahorrado No mucho Pero algo nos lo hemos ahorrado De barco Bienvenidos a las Olimpiadas La fiesta ya ha empezado Alcibiades Me sorprende verte Con ropa Queda mucho Dita Hermosura Vale, vamos a la drastea No hemos pedido para quedarnos mirando Bien dicho Si necesitases un entrenador personal ¿Tú? ¿Un Ateniense en Glenky? ¿Soy un campeón? ¿O lo seré? ¡Esparza! Que lástima Que tus sesos Sean tan Pequeños Madre mía, tío Venga, tío Que descanse, bro Muchísimas gracias Por dejarme aquí el hojaso, tío Muchísimas gracias, bro Necesito mi aceite Que vaya bien, tío Que vaya bien la Sistur Vaya No me habría importado Ayudar Si estuvieses en condiciones de competir Me gusta el aceite Bueno, salta a la pista Si Tu cuenta Madre mía Madre mía Que mamá Oye, la loco No se va a ahogar Con tal falta Espero que sepa andar Nos toca a nosotros Bueno Tendrás que sustituir al campeón Que grande, tío Increíble, tío Increíble, loco Tenemos que llevar Hemos tenido que perder Un tiempo increíble Para traer las notas para acá Y encima resulta Que ahora se cae Se ahoga De pico Venga Todavía no empieza la prueba Demos una vuelta Olimpia Delante de la tregua Es preciosa Vale Vale Acompañar al campeón ¿Qué más tenemos que hacer? Hora de competir ¿Dónde vamos? Joder, tío Pues sí que hay que dar vueltas, loco Vamos a ver ¿Dónde es? Vale Pero como tenemos el viaje rapidito Pues lo hacemos A ver Vamos a ver Dónde había que ir Tengo que hablar con él Vale Pues vamos para allá Vamos al lío con la primaria ¿Qué tal la tarde, tío? ¿Qué estamos en la tienda o qué? Sí, tío ¿Qué? Bueno, ya estamos casi Supuestamente estamos en la recta final Supuestamente De la historia principal Vengo por el pancracio ¿Es una broma? Solo falta un luchador Testicles Soy yo Yo soy testicles ¿Qué eres testicles? Con el que me emborraché la temporada pasada Es que se propasó con mi mujer Y mi hermano El mismo Es que he cambiado La dieta y el deporte Me han cambiado Es evidente La gente quiere espectáculo Y yo se lo daré Esto nunca había ocurrido Pero el público enloquecerá Así no hay pancracio Muy bien Pronto Vamos allá Vale Pues supuestamente Tenemos que hacer nosotros Ahora la misión ¿Vale? Porque el señor Se emborrachó Y se cayó al mar Y se lo comió un tiburón Todo eso A ver qué hay que hacer ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué esperan de nosotros? Madre mía Alexios Es un Ahora que empotrado Bienvenidos Me complace Presentaros a Calias Un antiguo campeón De este estadio Y ahora Un juez muy querido Aquí En Olimpia Ojo Amigos míos Es un honor para mí Y presentaros este acontecimiento Uno muy querido para mí El pancracio No os demoraré con palabras Puesto que todos queremos ver acción Si hay tres personas Viendo el espectáculo ¿Sabes? Hay menos gente que en el stream Hay más gente en el stream Que viendo el espectáculo ¿Cuántos como tú? ¿Cuántos como tú, crack? Esto será fácil Ojo Me estás empepeando, crack ¿Dónde está ahora tu brevuconería? A tu casa, crack Nos vemos, Julio Ahí, recargando ahí en el suelo Hay que rematar siempre Vale, ahí hemos ganado Primera pelea O primera ahí Como lo queramos llamar Dos horas para cargar No sé qué está pasando Pero sí, bueno Los tiempos de carga es algo Que en este juego Deja mucho que le sea No sé si son demasiadas estructuras ¿Tienes algo mejor? Esto solo ha sido el principio El mismo a lo mejor Ahora que el participante ha calentado Veamos que es capaz de hacer contra Erasto Vale Este está un poquito más fuerte Buena suerte Gracias, crack Pestañeo El imperás las estrellas Uy, qué bueno, tío Puede utilizar estabilidad en combate Perfecto Voy a aprovechar para regarle Un par de puñetazos más Para cargarla No debería haberlo utilizado quizás Pero bueno Ahora lo cargamos en el siguiente combate Y listo Muy, muy bueno No sabía que se ha discutido Esa habilidad se ha podido utilizar En ese combate Así que nos ha hecho un favor Encima la tenemos a nivel 3 Todos te adoran Pero aún no has acabado Como magnífica ofenda a los dioses ¿No creéis? Pronto Empezará el combate final El poderoso Alexios Contra el campeón Dorieo Será el último Valen Supuestamente Venga, al lío Asombroso Y pensar que seré amigo De un campeón olímpico Pero nos hemos ganado todavía No hemos ganado Supuestamente Aunque si Sócrates Estuviera dispuesto A... Alcidíanes ¿Estás bien? Han envenenado algo He estado con mis amigos Demófanes y Calias Dos respetados jueces olímpicos Nada menos ¿Mucho vino? Sí ¿Has bebido del cáliz de Medea? ¿Medea? ¿Lo han envenenado? Si te han envenenado Hay que encontrar a esos jueces ¿Envenenado? ¿Crees que ellos también lo estarán o...? No, nunca Son buenas personas No puedes pensar eso de ellos En cada audiciada dan una fiesta Para celebrar la tregua sagrada La han liado Quédate con él Voy a descubrir qué ha pasado Ofréceme la rama de olivo Y me quedaré con el olivar Vale Vale Vale, tenemos un nuevo señor Tenemos que tener cuidado ahora con lo que hacemos, ¿vale? A ver, está ahí ahora A 82 Oh, 18.000 Fue envenenado por un lado Y este por otro lado Vale Voy a ir primero a por este pavo Lo voy a reventar ¿Vale? Vamos a tener uno del culto completo Me da igual que ese 10 No sé qué puede pasar De hecho Por si pudiera pasar algo Vamos a guardar Vale 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 vamos a levantar este del culto venga, a tu casa, crack venga, uno menos del culto aquí no queremos y ahora si nos vamos a la misión primaria un mercenario por ahí se va a quedar ahí solo yo me voy por detrás vamos a ver que ha pasado con ese banquete porque me han envenenado al compañero ahora vamos a mirar también que porcentaje nos queda de juego o de principales ahí hay algo ¿qué hay que hacer con este niño? vale, vamos a perseguirla ahora hay que matarla o algo, ¿no? no sé no sé que nos devuelva el dinero una misión más un poquito más de experiencia y seguimos con la primaria me ha costado un montón pero te he atrapado dámelo que te dé ¿qué? mis dragmas ven, pero no me hagas daño yo no quería pero... a ver que lo ha obligado tendremos que ir para allá seguro pero el capitán que capitán parece que te... no hables pégale también me... es lo último te ayudaré a ti que más te... me recuerdas a... vale ahora mismo nos vamos allá por ese capitán, ¿vale? ya iremos vamos a ir dejando misiones abiertas pero vamos a ir primero para el banquete a ver señor ¿dónde hay que entrar aquí? aquí nosotros siempre entramos por arriba que es lo más rápido vale vale, ahí está la tregua se rompe con facilidad vale veneno definitivamente y Alcibiades no fue la única víctima salió pardísima vale pero... joder vale vamos a ver porque joder que que tengo la prueba tuvieron que ponerlo en la comida y en el vino vino, vale la comida huele rara pero no está podrida el veneno este va a comprar para los secretes vale y el nombre del mercader haré una visita a ese priamo a ver si ahora sí lo que dejaba vale donde hay que ir habla con el mercader a ver que narices está está jodiendo los putos juegos para que afiera cuéntanos ¿qué está pasando aquí hijo mío? ahora vamos a charlar tú y yo no no yo solo hice lo que me mandaron no te quiero si me ayudas te perdonaré ¿vale? sino al que te dio órdenes no lo conozco nunca lo vi pensé que quería amañar la carrera pero cuando vi lo que le pasaba a esa gente te supe que era veneno mi amigo alcibiades debo salvarle es posible que encuentres el antídoto en el fuerte corevo primero vas a pagar el que hizo esto lo pagará pero antes me voy a ocupar de ti venga lo voy a dejar vivo lo voy a dejar vivo no pasa nada venga se está liando por ahí no sabemos que es lo que está ocurriendo vamos el hipódromo yo creía que ya estaba descubierto pero bueno parece que no vamos a buscar el antídoto y vamos a ver cuánto tenemos de porcentaje de historia vamos a coger esto que nos va a ayudar ahí arriba es tan fuerte y ahí hay algo que es esto no hay nada esto parece ser el antídoto ¿lo qué? ¿dónde está el antídoto? porque no lo veo vale está ahí en el 79 perfecto ahí arriba hay un hippie es mejor que no me vean está complicado mucha mucha gente vamos a atreventar a saco a saco paco pues mira nos ha salido bastante bien ojo no no puedo hacer un ataque retal así que nos vamos vale un arco pero de nivel 38 que tampoco nos sirve ahora mismo vamos vamos ayuda ahí está adelante vale seguimos farmeando nos viene bien para el barco aunque espero que haya pocas cosas más de barco vale ascibiades vamos a ir a darle ya al envenenamiento y un mercenario por ahí cerquita hay muchas misiones también por aquí es que no se puede hacer nada aquí no se puede hacer nada que pasa que pasa por qué por qué me por qué me hay es el mismo nota que se ha escondido lo voy a matar al final Vale, ahí está. Mando narices que en Nota estaba escondido justo donde entro, da la casualidad que encima en Nota está ahí escondido, ¿sabes? Y digo, ¿qué narices hacer pavo aquí, tío? Toma, toma. Tengo el antídoto. Venga, bébetelo ya, hijo. Te has bebido cosas peores. Te has metido en la boca cosas peores. Más vino para quitarme el sabor. Un tratamiento digno de Hipócrates. Ya puedo notar cómo recupero mi energía. ¿No tienes pendiente la última pelea? La última pelea. Vamos a la egos. Vale. Vale. Vamos a por la última pelea. Empezando ahí en griego. Venga, vamos a por la última pelea. Vamos a hablar con Payo. ¿Qué pasa Payo? Tu siguiente oponente es Dorieo. Dice descender del mismísimo Heracles. Habla de luchar. Déjate de preparar luchas. ¿Tu primera vez contra un campeón olímpico? Me he enfrentado a mucha gente. Y no iban armados solo con sus puños. Déjame pasar. Venga, la última pelea. Vamos a ver a quién nos pone. Tenemos un buen nivel. No creo que los niveles sean muy... sea un nivel bastante complicado, ¿vale? Que no creo que sean un problema los niveles. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a camar. Vamos a ver ahora. Acabemos con esto por Zeus. Hemos visto al novato convertirse en aspirante a campeón. A ver cómo se las apaña contra el campeón Dorieo. Vale. Lo ideal es cargar el combo, ¿vale? que no se las apaña contra el campeón. He me gastado con el pichón. ¡Madrid! ¡Venga, a tu casa fiera! ¡Venga, a tu casa fiera! ¡Reventado! ¡Zumbando! ¡Victoria! ¡NIKKE! ¡NIKKE! Como las de rastro, tío, las Nike Muy bien Celebración ¡Los dioses han querido sonreiros! ¡Los campeones! ¡Pero solo puede haber un vencedor! ¡Asparta! ¡Tuya será la gloria! ¡Los dioses han querido sonreiros! Vale, ya hemos conseguido... ya creo que por aquí habremos terminado esta primera zona Vale, a por el oro... Vale, todo bien... Vamos a ver... Barco... Ya tenemos desbloqueado el cuarto hueco... Vale... Tenemos un miembro del culto ya listo... Falta la última pista... Vale, que ahora la iremos después a buscar... Vamos a seguir un poquito más con las primarias... Vale, vamos a aquí... Estáis al lado... Me agravido... Me agravido... Vale... Me agravido... Vale... Parece que esta vez ha cargado un poquito más rápido... Será porque estábamos por esta zona... Y ahora supuestamente vamos a combatir con los espartanos mano a mano, o eso creo que era esa la misión, no estoy seguro, así que vamos al lío, rapidito. A ver, ¿dónde vamos? Para allá arriba. Vale, en cuanto salga del poblado voy a llamar a Phobos y vamos a reunirnos con el Polemarca espartano para combatir, no me voy a llamar ni a Phobos, vamos a robar este caballo y nos vamos, ahora mismo eso no nos interesa, espero que nadie me vea aquí. Hostia, que pepinazo se ha pegado, que gorrazo se ha pegado en la rama, loco. Vale, vamos a sincronizar las atalayas, cualquier atalaya que vayamos sincronizando nos va a ayudar. Tiene que ser allá arriba, eh. Seguro. Venga, para arriba, escala tío. Me gustaban más los otros Assassin's Creed que saltaban, pero este no escala saltando tío, va muy lento. Ahora vamos a ir para allá, torre abandonada, se sincroniza y nos vamos. Vale, para allá. Ahora sí llamamos a Phobos. Vámonos. Ahí hay algo, ¿no? Sí. Vale, un santuario. Vámonos. Vámonos. Hay que subir. Vamos a poner el equipamiento bien ahora. Adentro. Vamos a poner el inventario bien. A ver, dagas. Espada. 35. Y arco. Vale, 34. Nada. 36 más 14. Vale. 192 más. Nada. Y... 33 más. Perfecto. Vamos a guardar por si nos hiciera falta ahora. Venga, ahora lo unimos. Ahí hay un tesoro que podemos saquear. A ver si lo saqueamos ahora cuando hayamos hablado con el compañero. Me va buscando a... Tu... Estentor. Malacas. He venido a ayudar. Idiota. No desde lo que hiciste en Megáride. El rey Arquídamo de Esparta Me envía para ayudarte a asegurar la región Joder, qué bueno Este es el del primer capítulo Supuestamente es mi hermano Los dioses me castigan con tu presencia Si fuese un castigo Ya habrías muerto ¿Por qué te envían los reyes? Stentor, calma Vengo como aliado tuyo Y de Esparta Ya trabajamos juntos ¿Qué tal, bro? Estamos aquí pegándole fuerte a la historia principal Pues muy bien, tío Tío, que hoy hemos tenido una entrevistada de trabajo Y aquí estamos dándole dura a esto para terminarlo antes del viernes, tío Pues dame trabajo Muy tarde mañana tiene que estar listo Tú, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal la tarde? Hay cuatro campeones de ocio luchando para Atenas ¿Podrás matarlos? Quiero que lo intentes Muy bien, tío Me diré lo que me llamaría Pero no, al principio no me interesa, tío El trabajo o lo que me ofrecen, tío ¿Por qué matar campeones? Vengo a ganar batallas Completa esta misión o muere en el intento Cualquiera de las dos me va bien Ahora tengo que dividir Y irme a por los cuatro a eso, tío Sí Un poco sí, tío Un poco sí, la verdad, como siempre Como siempre, tío No me coge ya, no me coge ya de sorpresa, tío A ver, encuentra y asesina a los campamentos Vale, ¿y dónde está eso, tío? Hola El problema es Vale, vamos a ir para allá A ver, campeones de ocio Vale, aquí hay una cerquita Vamos a ir para allá primero ¿Yo qué tal, loco? ¿Ya había ocurrido o qué, tío? ¿Ya ha terminado? No, no Sí Que sale sobre las siete, ¿no? Más o menos, ¿no? Como casi el 90% de hijos de vecino, ¿no? Yo, yo incluso en el trabajo este Vamos Uf, aquí hay una tumba Saldría hasta más tarde, ¿sabes? Saldría hasta las ocho y media, tío Ah, todo el día liado No la cura No puedo No puedo Algo está bloqueando esto Son las ocho, sí, tío Igual, si hubiera cogido el culo, tío Entraba a las nueve y media, salía a las una y media y luego entraba a las cinco Entraba a las cinco y salía a las nueve y luego salía a las ocho y media por ahí Pero todo el día en la calle llamando a puertas y tal, en fin Una parafernalia Vale, un nuevo punto de habilidad también Vale, vamos a sacarlo ya todo completo Ah, por eso de puta madre, tío El problema es que yo lo que no tenía era fijo dinero Y no puedo permitirme no tener un fijo de dinero, lo comprenderás Es decir, lo necesito Necesito saber con qué vivo Sí, efectivamente Eso mismo, tío Encima, en calle todo el día llamando a puertas No, no puedo No puedo permitirme no ahora mismo eso, tío Prefiero quedarme Prefiero que, el hecho no es preferir Sino que Que no me da, que no me da Lo que me ofrecen ahora mismo no me dan casi ni para Ni para los gastos que me genera estar todo el día en la En la calle, ¿sabes? Efectivamente Eso mismo, tío Al primer mes los 600 garantizados Que tampoco es mucho, ojo Y Y Y los demás meses, pues Los demás meses, pues De 300 a 600 Sin saber que voy a ganar al final de mes Y la verdad que no... No ¡Maldición! ¡Es un buen cuero! Vale, vámonos ya Ya sabía lo que iba, tío Realmente ya sabía un poco a... A la entrevista que iba Y lo que me iba a encontrar La verdad, tío Pero bueno Siempre espera a uno Encontrarse una sorpresa Pero ya te digo que no No me la encontré al final Ya estamos A ver A ver Encuentra y asesina a Nesea Vale Ahí acecha la poderosa cazadora Vale No, no le hago nada Tengo que arremetarlo, Diego No, 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 no Vale Vale El 8 Está listo Está listo Y esto también está listo Vale Perfecto Completado Vamos a poner el siguiente La verdad que he tenido mucha suerte Llevo 13 años en la misma empresa Y tengo 33 ¿Qué estudiaste, tío? ¿Qué estudiaste tú, bro? Vale Vale Vamos a la siguiente Eso sí es mucha suerte, tío Ah, empresariales Hora de moverse La verdad que sí, tío Eso es mucha suerte Y tienes que sentirte afortunado Porque hoy en día Ni el Tato Tienes la baja de la clase fidea, tío Muy poca gente, tío A ver qué narices no he encontrado por aquí ahora, tío 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 Sí, tío Tres veces o cuatro ya, eh Conseguimos ese trofeo, tío Estarán vigilando Debo tener cuidado Y con un tío y todo Lo hemos hecho ya con un hombre Con un hombre Con una... Con un hombre Varias veces Y con una mujer Bueno, con una no Con por lo menos dos o tres mujeres, eh Vale Está ahí la ostrata y el tesoro Ahí, vale Vamos a ver si soy capaz de llegar ahí Nunca viene Sí, tío Pero al final Era ya, era ya Era como ya un tipo trofeo Y ya luego ya no Fue en plan Vamos a ver si alguien nos planteó Si queríamos acostarnos con un hombre Y digo, coño, pues no lo sé No sabía si tuviera Si tendría esa oportunidad Y surgió un hippie En una fiesta Y... Que de hecho Hemos estado hasta hace un momentillo Con él en una misión Y... Y muy bien Hola ¿Dónde está el trofeo? ¿Dónde está eso, tío? Vamos, que ahí Ya por habernos acostado con un tío No nos han dado nada Pero... Vale Pero bueno Hemos conseguido Hemos conseguido el trofeo Por llegar a acostarnos con alguien Aunque no vayamos a por el platino Lo ideal es... Conseguir el máximo posible De trofeos Vale Nivel 38 Yo creo que no terminamos al final Ahora vamos a intentar hacerlo sin piedad ¿Vale? Sí, el problema El problema no es la piedad El problema es Vamos a quitarle el escudo Lo primero vamos a quitarle el escudo Ya Madre mía Cómo pega, tío Es que es tremendo Cómo pega, tío De verdad Qué mal, qué fallo Tremendo, tío Al menos me irás para entrenar un poco Hoy me esperaba más Hay que esconderse Para regenerar la vida ¿Vale? Es complicado, es duro Joder, loco en nota Vale Vale, lo mismo en nota no me ve Vale, nos vamos Hay que pirársela aquí ya Complicado, ¿eh? Madre mía Madre mía, cómo no se pega Agua Agua, pato No, tío Porque quiero tener vida, loco Por eso no juega el WoW 1 Tenía muchas ganas de darle A la última actualización Pero el problema es que Venían ahora muchas cosas, tío Y he tenido yo también Un momento Un tiempo delicado En el que no podía Echarle muchas horas Al PC Entonces por eso No me pilla al final Hay un compañero Coober Que hace directo Lo hacemos de vez en cuando Multi Y lo tenemos pendiente, tío Pero no puedo, tío No he podido, tío ¿Por qué no le ha hecho El ataque de asesino, tío? De verdad Ahora sí, hombre Ahora, loco Sube de nivel Y vámonos Que trabajito, tío Yo he vuelto Y si tengo vida, tío Ya, ya lo sé, tío Es una coña Es una coña que se hace mucho Con el tema Con el tema WoW, tío Yo, ya te digo Es que no Yo soy de los que le dedica Bastante tiempo Algo cuando me gusta Y no No iba a tener el tiempo Que me hubiera gustado Para Para haberle dado caña, tío Vale, ahí, ahí No, ahí no hay nada En algunas piedras nos subimos Y nos dan Y nos dan cosas Nos dan experiencia Y en otras piedras subimos Y nos dan una mierda, ¿sabes? No sé qué diferencia hay Con unas y otras Pero bueno Vamos a por este Vale, ahí hay un campamento Tengo un punto de habilidad Que en cuanto llegue arriba Lo voy a mejorar A ver Vamos a mejorar La habilidad Ya no sé qué mejorar, tío La verdad Vamos a mejorar la protección Ya, ya Es que no sé Ya no tengo ni idea ¿Fogos? Venga Fogos Nos vamos a pasar Te he tirado para que no me vea Vamos a ir por aquí Yo tenía muchas ganas Pero no Entonces lo tengo ahí un poco Atravesadillo Ya no Porque ya es tarde Ya tengo muchas cosas En el tintero Muchísimas cosas que hacer Entonces ya sí que es imposible Ya sí que va a ser imposible Por todo lo que se viene ahora, tío Vale, por aquí hay una Otra atalaya Puede que esté ahí en la isla esa Sí, va a estar en la isla Espérame ahí, ¿vale? No te vayas Fogos Quédate esperándome A ver si me pueden meter en este barco Si no hubiera Si no hubiera tiburones Que la última vez no me tiburaba ahí Y no tira del tigre Sí, ahí arriba Porque se está preparando, tío El maratón de Miami Entonces para prepararse El maratón de Miami Necesita entrenar con peso, tío Es que No sabes la historia de Alexius, tío Alexius se está preparando el triatlón El triatlón de Miami Y él para entrenar, claro El Iron Man, tío Entonces se está preparando el Iron Man Y la mejor manera de coger resistencia Pues es entrenando con kilos Entonces se pone un huevo de kilos Y claro, cuando ya nada Luego sin andadura y sin nada Se pone el neopreno Pues el nota es la polla El nota de tiros El nota con Esparta Gana el Iron Man de Miami Eso es así, cabeza A ver, ahora viene Ahora viene A ver Aristeo Vale Te encontré Te encontré Ven para acá, Julio Vale Esa cueva parece adentrarse Y atravesar la muralla Se va a ir al par de décimas Ahora te lo explico, tío Aristeo Te encontré Te encontré Si Si El nota es muy bueno, tío El nota es tremendo, tío El nota es Además Es eso que ha hecho Que todo el mundo diga ahora Julio, ¿sabes? Está en nota Antes estaba súper cerca Ya no está súper lejos Me gusta esta cámara Nada Y el bracer Me he metido en un fregado Muy guapo Me voy Bueno, me voy Me voy si puedo, ¿sabes? Que ya te digo yo Que ni de coña Madre mía la que se está liando Y ahora vendré a un mercenario más Vale, estamos ahora mismo Me vamos a poner mirando Pa' Chueca Totalmente Ni pa' Cuenca ni nada Directamente pa' Chueca Pa' Acá Fiera Vale, uno menos Por lo menos, bueno Si me voy quitando Si me voy quitando En el medio uno a uno Vale Y haciendo el combo El combo este me ha quitado Media vida Aquí no vemos nada Vale, loco ¿Dónde vas? Vale, perfecto Seguro combo Lo que más Sería perfecto Seguro olvidando Me voy a quemar Me voy a quemar Me voy a quemar Me voy a quemar Un poquito de agua Ahí tranquilo Oh, que grande Ahora no me mates Ahora no me mates ¿Eh, loco? ¿Que me mata ahora Con la tontería? A ver, tío ¿Qué haces con el bug? Vete para algún lado Anormal Hostia, que perla, tío Ni se mete bajo agua Ni nada, tío ¿Qué estás haciendo, fiera? Que me van a matar Que me van a matar Que me van a matar Madre mía Que me matan Me matan ¿Me van a matar? Que grande, tío Métete bajo agua Normal Es tremendo, tío Que mal va en algunos momentos De los huevos, tío Pero que mal Vamos Va malísimo, tío Que sufrimiento, tío Vamos a ver Dónde está Vale, está aquí al lado Vamos a ir Madre mía Muchas veces la movilidad La movilidad del juego Va fatal Es que va súper mal, tío Han querido hacer tantas cosas que yo Que al final Han dejado algunas cosas Y un poco como a medias, tío No sé, la verdad Vale, ahí hay un barco Vamos a cogerlo Para cruzar para allá Bueno, un barco Una batería, ¿sabes? Pero si le valen Para venir a los pobrecitos Que vienen de aquellos barrios Para acá Seguro que nosotros Somos capaces de llegar allí ¿A que sí? ¿A que sí? Espero que me dejen, la verdad Sí, yo creo que sí Sí, yo creo que sí Vale, vámonos Ahí está Fogos Fogos en el agua Que es un caballo mágico también Vale, vamos a descubrir esta Esta interrogación Ahí hay una atalaya Vale, por aquí fuera Caballito de mar Sí, sí Es un caballito de mar Él se mete en el agua Y Vamos, se maneja como nada De hecho Ahora ha aparecido con el agua Del tiro Lo llamas y Mágicamente aparece el agua Otra interrogación Eso está muy lejos No vamos a ir Pero esta Atalaya Sí que está por ahí cerquita Ahí está Ese monolito que vemos ahí Creo que es Bueno, monolito Columna, ¿no? Más bien, ¿no? Y el camino nos sirve para llamar a Vamos a sincronizar primero a Atalaya Para que mejore la visión de Icaro Y cuando ya mejore la visión de Icaro Buscamos al último espécimen de la batalla Y vamos a muerte a poder Vale, ahora sí Esa es Deyanira, la campeona Vale Vamos para acá Que tenemos prisa Vale Vale, va en caballo también Espero que vaya sola Y espero que no tenga mucho nivel Lo primero No Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a irnos, ¿eh? Vale, vamos a irnos y a escondernos porque si no Necesitamos subir la vida Si no nos van a reventar Vale, vale Vale, bueno, vamos a irnos y a escondernos y a cereter Vale, ya está. A ver si la reventamos y ahora nos interrumpimos de esa compañera, si queréis. Ah, miembro del culto además, joder, que grande, grandioso. Ahora no puede morir, eh. Ahora no puede morir. Porque si encima no te ha dado un muerto del culto. Eso. Ay, ay, ay. Vámonos, ahí te quedas. Ahí te quedas, loco. Vamos a ver dónde tenemos que ir ahora. Ahí hay un colega, un mercenario, hay una misión por aquí completada. Vale, vamos a ir, sabiduría de esfinge. Vuelve con Stentor. Vuelve con Stentor. Vale, los tiempos, los cambios de tiempo. El mar y todo está muy, muy conseguido. Yo solo he hecho en falta el tema de la movilidad un poco en las paredes de saltos y demás. Pero el bug está muy, muy bien. Está muy chulo. Muy bueno. Vamos a mirar ahora también los miembros del culto, vale. Porque seguro que hemos conseguido algo. Vámonos. Vale. Estamos ya cerquita. Ocho. Cada vez farmeamos un poquito de más cantidades. No sé si es porque sí, según el nivel que subas. O si es random, la verdad. No tengo ni idea. Vale, vamos a hablar con Stentor. A ver que nos cuenta. ¿Has vuelto? He cumplido mi misión. Sigues con Vibra. ¿Decepcionado? Los dioses me castigan. No te están castigando. Al contrario, ¿no ves que vengo a ayudar? Si insisten en reunirnos, los dioses me odian. Por lo visto, necesitas ayuda divina. No tengo tiempo. Esparta debe tomar la región. Vamos a ver. Vamos a luchar. Estoy de acuerdo. Cuanto antes te largues, mejor. Pues venga, vamos al lío. Vamos a luchar. Vamos a seguir avanzando en la misión. Y ahora ya tendremos igual que al principio. Una batalla campal de espartano, efectivamente. No. 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 No me puedo秒. Sí que es. No, no me penis. Vale, uno menos. vamos a ir a por todos los dos vale, otro menos. Cada capitán que matemos va bajando la barra de la desmuchación completa. A ver dónde... Vamos a buscarlo. Madre mía. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Para allá. Vale, vamos a reventarlo con el combo. Ahí está. Un poquito más. Aquí me ha dado un mercenario. Sigue perfecto. Vamos a buscarlo. Vamos a ir a por este... Va a ser ahí. Vamos a ir a por este. Vamos a ir a por este. Está equivocado todo lo que pudiera ir rápido, ¿eh? No, no, no. Ahora es siempre empacho. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Yo he quitado esto ya. No voy a servir con la mate. No hay culpa en la botella. No, 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 no. Vale, roto. Perfecto, sacamos ganando. Supuestamente, ¿no? Sí. Victoria. Esparta ha derrotado a Atenas, la región de Peugeot está ahora al lado de Esparta, y toda la conquista. Vale. Bueno, pues hemos reventado a los compañeros. A ver qué nos cuenta ahora... ¡La victoria es nuestra! ¡Extentor! Le voy a decir gracias a ti. Se le voy a decir a él. Se le voy a decir a él. Se le voy a decir a él. Pagarás por lo que hiciste. He pagado por esta vida y por la siguiente. Eso ya lo veremos. ¿Cómo dices? Ahora que hemos vencido a los atenienses, debo enfrentarme al verdadero enemigo. Tú. ¡Extentor! ¿Has terminado, mercenario? Pagarás con tu vida lo que me robaste en Megaride. Puedes no hacer esto, Extentor. Pero quiero. Nada de lo que hagas cambiará mi decisión. Nicolaos no habría querido esto. ¿Y tú qué sabrás, traidor? No soy un traidor. Traicionaste a Esparta y a tu familia. Mataste a mi padre y me robaste la vida. Te mereces que atraviese tu corazón con mi espada. Qué bueno, tío. Peleamos, ¿no? Qué bueno, tío, eh. Buenísimo. ¿Vamos a pelear? Sí. ¿De verdad quieres que te dejen ridículo delante de tus tropas, hermano? Tengo que matarlo encima. Me lo pone ahí, te mata a Extentor. Ríndete, Extentor. No te lo dejen ridículo delante de tus tropas, hermano. ¡Yo no soy tu hermano! Ríndete, Extentor. No te lo voy a poner fácil. ¡No! ¡Porque no te voy a dar la oportunidad! ¡No! ¡No tuvo tristeza! ¡Hala! Esta habilidad es la que tengo que cargar. No hay más que tía. Como iba bien hasta que llegaste, Leon? however mía! Uno mas, un par de tokens mas A ver, ahora viene el puto mercenario... A ver loco, no hay hace nada, tio! Qué grande, es que es grandioso este. Ahora me pongo a penarme ni se lo göbo a la vez. No entiendo... No entiendo la finalidad de esto, la verdad. No entiendo, la verdad. Me estoy enfadando, me estoy mosqueando. Me estoy mosqueando. Lo que he comido. Qué jodido eh. Es una mierda. No entiendo por qué narices, si estoy peleando con uno, esto está fatal, ¿vale? Es decir, me parece súper mal que si estoy peleando por un, digamos, uno de los finales, de repente me amare con mercenario, que encima, ahora, parece que no puedo matarlo. Es decir, se ha quedado a uno de vida, y verás como no lo he matado. Se va a quedar por ahí, a ver con cuánto se queda de vida. Me parece fatal eso, tío. Eso está fatal. A ver, loco, que te he matado ya. Que te he reventado ya. Vale. Vale, vale, vale. Todo está listo. Nueva misión, festín sangriento, 5 mil y pico de distancia. Vamos a ver que nos encontramos por ahí. ¿Dónde hay que ir? Habla con Mirina delante de la sala de trono. Y... ¿Dónde está la ubicación maravillosa a la que hay que ir? Porque ahora mismo no la veo. Está en 5 mil y pico, eh. No está tan lejos tampoco como para no verlo. El mapa es uno de los más grandes de... Vale. El mapa es uno de los más grandes de... Bueno, uno no. El más grande de Assassin's Creed que ha tenido nunca. Es el mapa más grande que ha tenido nunca Assassin's Creed. Es un mapa grandísimo. Vamos a mirar ahora también a ver cuánto queda, ¿vale? Porque no tiene que dar mucho de historia principal como tal. Vamos a recuperar ahora el trono y nos darán supuestamente nuestra casa. Pero no tenemos ni idea. A ver dónde está. Aquí. Vale. Venga, ya hay más misiones, pero ahora mismo no nos importan. Venga, ya hay más misiones, pero ahora mismo no nos importan. Ya hay más misiones. ¡Ah! Ahí está mi Rina. Hablamos con ella a ver qué nos cuenta. Vengo a enfrentarme a los reyes. ¿Listo para recuperar nuestras tierras? Claro. Pero mi propósito es derrotar al rey sectario. Estoy orgullosa, Alexios. ¿Pero ya tienes bastantes pruebas para acusarlo? Claro. Yo creo que sí. Reuniré a los eforos. Nos vemos en el trono. Yo creo que sí. Nos vemos en el trono. Tengo ganas ya de llegar al final. A ver si se resuelve un poco toda la historia. ¿Por qué nos hacéis esperar? Perdonad la espera. ¿Has reunido a los eforos? Has tenido que lograr algún triunfo para que te adoren de este modo. Traigo una corona para Esparta. Y me la he tenido que ganar en los juegos. Muy bien. Y nuestro campeón de pancracio, Testigos, sufrió un accidente en el mar y no pudo luchar. Los juegos son lo de menos. Y Beocia. También. Scentor y yo vencimos a los atenienses. No hay nada de qué preocuparse. Si solo traes buenas noticias. ¿Por qué llamas a los eforos? ¿Por qué no vamos a tronar? ¿Acusaciones? ¿Contra quién? Arquídamo. Esparta debe librarse de ti mientras pueda. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a venir aquí y acusar a un rey? Paciencia, Arquídamo. Muestra tus pruebas. Arquídamo pertenece al culto de Cosmos y ha traicionado a Esparta. ¿El culto de qué? ¡Qué estupidez! ¿Sí? ¿Acaso tienes pruebas? La prueba está ahí mismo. Es obvio que es culpable. Los eforos solo tratan asuntos serios. Esta falta de pruebas es una pérdida de tiempo y un insulto a los tronos de Esparta. El acusador merece recibir un castigo ejemplar. Le he enseñado mal. Soy su madre. Castigadme a mí en su lugar. Te dejamos presentar tus pruebas. Te invitamos a una audiencia real. ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Tú qué opinas, Arquídamo? Alexios y mi herrina de Ajíada. Estáis malditos. Que la criptella os persiga y los hilotas os arranquen la carne. Bien. Sabia decisión. Esta vez no hay máscara ni capa negra que te salve. ¿Estabas allí? Era el otro. Era el otro. Estamos cagados. Era el otro. Era el otro. Arquídamo no era el otro, tío. Es que me cae mal el puto Arquídamo, joder. Ahora hay que pelear. Que teníamos que recoger pruebas. Así que es el rey del culto. Debemos encargarnos de él lo antes posible. Ya hemos liado. Nos han dado entre los dos reyes y uno de los dos heredos del culto. Y he dicho el que no era. Ares me ha elegido para dar gloria a los espartanos. Solo puede quedar uno. El rey Pausanias pertenece al culto de Cosmos. Tendré que matarlo yo mismo. Vamos a ver si es la coña. Lo han visto cerca de la casa del líder en el norte de Esparta. Vale. Vamos a por Pausanias, ¿vale? Vamos a reventarlo. Matamos dos pájaros de un tiro. ¿What? Si yo no quería hacer eso. La ha matado solo. Pensé que volvería a Esparta. La ha matado solo. Perfecto. Parece muy tranquila. Pese a que la guerra lo esté arrasando todo. Ese es Pausanias. Malacca. Pero bueno. Nos están buscando, ¿eh? Nos están buscando cinco... Vamos a intentar, bueno. Vamos a intentar... Comprar mercenarios. 15.000. Nos quitamos a todos del medio. Vale. Para que no nos persigan. Y vamos a matar a ese miembro del culto. Para que te voy a enseñar un truco. Te voy a enseñar un truco. Te voy a enseñar un truco. ¡No! No! Y hay un truco. ¡No! No, es que el problema... ¿Por qué no me echan una mal a nadie, por Dios? Vale, vamos a cargar eso y vamos a ir directamente contra él, ¿vale? No, tío, se ha ido para el otro. Vale, no me quedan flechas, voy a crear flechas, se está liando paredísima, la estamos liando, fiera, necesito cambiar de armas por si acaso. Atenienses. Atenienses. Vale. Vamos a abrir un poquito, ¿vale? Supuestamente aquí no me están viendo, ¿vale? Vamos a crear flechas. Vamos a crear flechas. No está mal. ¿Qué ha pasado ahora, para qué se van para allá? Vamos a crear flechas. 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 Hace muchísimo daño, tío. Hay que correr como una cosa mala, es increíble, esto es increíble, voy a apagar a ese mercader, para que se piden. Hay que correr, voy a apagar a ese mercader. Hay que correr, voy a apagar a ese mercader. No, están callados porque estoy concentrado, porque esto requiere un poquito de calma ya, porque se está poniendo la cosa muy muy fea. No, están callados porque si no están cal挑. No te quieres atascar la piedra, tío, me cago en mi vida. Vale, ya no vamos para abajo, ya no nos tiramos. Vale, ya no vamos para abajo. A ver si mato a este ya, aunque sea. Ahora, ¡ahora! ¡Muere! ¡Muere! No me matéis ahora, loco. No se acabo con él ahora, pero hay que... no puede ser. Vale. Me matan, me van a matar, sí señor. Vamos a escondernos aquí, a ver si tenemos suerte. Que llegamos ya aquí con esto bastante, ojito. Vale. Ahora regenerándose la vida, yo creo que ya sí que terminamos. No, tío. Se me ha quitado las habilidades, se me ha quitado la habilidad espartana, tío. Se me ha quitado la habilidad espartana. Ahora tengo ya de nuevo la patada espartana, ¿vale? Antes no la tenía, por eso... Hijo de puta. ¿Qué le doy, tío? Si estaba tomando una coción, ¡me es una ganda! Voy a darle la tipo 100 de la buena. No, no me lo mates ahora. No me lo mates ahora. Claro que no. Rápido, rápido, rápido. Vamos allá, zumbando. Vale. Vamos a meter aquí. Hay que irse corriendo ya. Vale. Vale. Vale, perfecto, volvemos con Arquidemo. Le contamos nuestra película. Le contamos nuestra película. Vale. 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 Me equivoqué al acusarte. El que hostigaba a Esparta y sus tierras era Pausanias. ¡Qué deshonra! ¿Me acusas a mí y ahora Pausanias? ¿Dónde estás? Muerto. Lo vi morir. ¿Lo mataste? Sí. Tengo pruebas de que era miembro del culto de Cosmos. Irrefutables. Esta carta la escribió y firmó el propio Pausanias. Resume el progreso de sus planes en Esparta. ¿Qué es el culto de Cosmos? Siempre lo mencionas. Como si yo lo conociera. Son una sociedad secreta y ansían el poder. Usan esta guerra para fortalecerse. ¿Te cuesta creer que Pausanias utilizara así a Esparta? Llevamos años gobernando. Hablaré con los éforos para confirmarlo. Y si es cierto, necesitarás que te vuelvan a llamar Espartano. Y por supuesto, recuperarás tu hogar. Uh, flama. Gracias. Otra cosa. ¿Sí? Si decides gobernar Esparta, al menos déjame luchar contra ti. Ja, no nací para gobernar, mi rey. Vale, parece que hemos recuperado ya nuestro sitio. Supuestamente ahora habrá un tiempo de guardado. Verá las pruebas y nos hablará. Supuestamente, no creo que tengamos que hacer ahora mismo ninguna misión. En el momento más complejo. Espera no interrumpir. Ahí está. ¿Qué tal si das? Entra. Me alegro de veros de nuevo en casa. Qué bien siento volver. Deberías estar entrenando. ¿Qué ocurre? Partiré hacia Pilos en cuanto pueda. Quizá quieras acompañarme. Encantado de devolverte el favor. La gloria. Atenas está haciendo retroceder a los espartanos. Sería una gran derrota para Esparta. Y eso no puedo permitirlo. ¿Ya no confías en los guerreros espartanos? Son más fuertes que nunca. Pero no se imaginan el poder al que se enfrentan. ¿Te refieres a Deimos? Sí, eso se rumorea. Una fuerza de la naturaleza en una mortal capaz de arrasar con cualquier soldado. Si Deimos está en Pilos, hay que detenerla. Te esperaré en el barco. Pero corre. Hay espartanos muriendo a cada instante. Casandra está en Pilos. Tienes que traerla, Alexios. ¿Traerla? Tenemos un hogar. Seremos una familia. Aún estamos a tiempo. Haré lo que pueda. No prometo nada. Pero no prometo nada. No, no digas eso. Aún no. Lleva mucho tiempo con el culto de Cosmos. Ya no razona. Así es. ¿No vale la pena intentarlo? ¿Y si no puedo salvarla? Lo habremos intentado. La dábamos por muerta. Me niego a rendirme. Haré lo que pueda. Debo partir hacia Pilos. Buen viaje, Alexios. Vale. 24.000. No sube. Ya nos cuesta trabajito. Vale. La batalla de Pilos. Vamos a ver, miembro del culto, cómo vamos. ¿Sabemos quién es la cabeza? No. Vale. Vamos a ver las misiones. Vale. Vale. Esto es todo el mismo. Vale. La atlantidad. Así que bueno. En principio vamos a dejarlo por aquí. Vale. Vamos a... Sí. Vamos a dejarlo por aquí. Vale. Gracias.